¡Uf! ¡Qué bárbaro! Dijo Dietrich. ¡Qué monstruo! Asfaltó hasta los pasillos del Congreso. Y a fin de año inaugura la autopista Ushuaia-Alaska, 16 carriles. ¡Por mano! ¡Claro! El vuelo de Fly Macri, ¿a qué hora lo tengo? A las 5, pero quedate tranquilo que te pasan a buscar en un jet privado. Hay tantos pasajeros que sobrevendieron y metieron charters. ¡Qué bárbaro, Fly Macri! Nunca una demora, nunca una cancelación. ¿Y a dónde volás? A Corrientes, a conocer el puerto de Itaibaté. Ah, mirá. Fui a pescar una vez, pero no había puerto ni mucha profundidad tampoco, te digo. No sé cómo hizo Dietrich, pero lo convirtió en el nuevo puerto de Shanghai, prácticamente. De hecho, en pocos días ya empiezan a llegar cruceros de lujo. Hola, soy el Rodolfo Taylade que vive en la fantasía paralela de Guillermo Dietrich. Ahora les paso con el Rodolfo Taylade verdadero, para que les cuente lo que hizo Dietrich en la realidad. En diciembre de 2017, el entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, vino al Congreso a contarnos qué obras habían hecho en los dos años anteriores y qué obras iban a hacer en los dos años restantes. Nos tapó de obras. Fue tan impresionante que en ese momento le pedí a un asesor que me consiguiera el powerpoint que había mostrado Guillermo Dietrich cuando vino, para chequear cada una de esas cosas que dijo. No me hagas esto. ¿Qué te dije cuando terminó la reunión? Que consiga el powerpoint. ¿Y qué pasó? Y le creí a Dietrich, con el casquito, la bici ecológica, me quebró. Ya sé, fui un boludo. El powerpoint no lo pudimos conseguir, pero sí tenemos el video de la presentación que hizo Dietrich en el Congreso. Y vamos a repasarlo, porque Dietrich siguió hablando de la revolución de los aviones y de los miles de kilómetros de autopistas que dice que habían hecho. Empecemos por los cinco puntos claves del plan de Dietrich que nos mostró aquella vez. Y veamos si los cumplió. Los cinco áreas que estamos trabajando y con los objetivos que tiene cada área es Vialidad, donde estamos duplicando la cantidad de autopistas en cuatro años. Esto es decir, hacer en cuatro años lo mismo que se hizo en 65 años. Uno. Más autopistas que en los últimos 65 años. Y en la campaña del 2019, el mafia dijo que los habían hecho. Está pasando en todo el país, todos los días estamos inaugurando obras en todo el país. Ya terminamos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas. Y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Esto es más que los últimos 65 años. Para que se den una idea, 7.600 kilómetros es la distancia entre Berlín y Kanchatka. Es decir, media Europa y todo Asia, de punta a punta. Hasta chequeado, que de kirchnerista tiene lo que yo tengo de nórdico, dice que estos dos delincuentes mintieron descaradamente y solo realizaron 461 kilómetros de rutas y autopistas. La distancia que hay desde Buenos Aires a La Prida. Pero en realidad hicieron menos. Les leo un informe del Consejo Federal de Vialidad que se presentó en diciembre del 2019. A fines del año 2015 se encontraban en ejecución más de 1.000 kilómetros de autopistas. Y desde dicho año solo se terminaron, terminaron entre comillas, dice el informe, 240 kilómetros. 150 de los cuales ya estaban construidos o en etapa final de construcción. O sea, nuevos hicieron 90 kilómetros. Pasaron de la autopista Berlín-Kanchatka a directamente no llegar a Lobos. Vean otra vez la autopista de Macri y Dietrich en Dietrichlandia. Y lo que hicieron en la realidad. ¡Qué chantas y qué delincuentes! ¡Por favor! Trenes de carga es la recuperación integral de la red ferroviaria de cargas. Claramente estas inversiones son a más largo plazo. Y nuestro objetivo es multiplicar por tres el porcentaje de la carga que se lleva en transporte en trenes. Pasando del 5% al 15% de participación. Dos. Pasar del 5 al 15% en la carga transportada por trenes. En la descripción les dejo el link al informe transporte ferroviario de cargas en Argentina que elaboró el macrismo en diciembre del 2019 antes de irse. En la página 5 muestran este gráfico. Dejaron el porcentaje de carga transportada por tren en el 3% del total. Pasar del 5 al 15% había dicho Dietrich. ¡Qué chantas y qué delincuentes! ¡Por favor! En puertos y vías navegables las obras de infraestructura y de acceso necesario para el desarrollo del sector. Y claramente mejorar la competitividad y los costos del sistema que se han incrementado notablemente y somos de los sistemas más caros del mundo. Tres. Todo zaraza. Ni un dato para chequear, Tiro. Sigamos, sigamos. ¿Te acordás cuando fuimos a recorrer el puerto en marzo del 2020? Sí, sí. Saludamos a los muchachos del sindicato guinchero ya que estamos. Es verdad. Un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras del puerto que estuvieron a punto de ser víctimas de Macri. Pero me acuerdo que cuando fuimos, hicimos una recorrida y nos mostraron miles de toneladas de escombro que estaban arrojando al río de la Plata, que decían que iba a funcionar como la nueva terminal de cruceros. En realidad lo que estaban haciendo era tirando escombro de otro gran curro que era el Paseo del Bajo, que no sabían dónde ponerlo y lo tiraban al río. Y decían este verso. Un desastre ambiental. Pero nadie dijo nada. Qué chantas y qué delincuentes. Por favor. En el sector aerocomercial, nuevamente también acá un montón de oportunidades. El objetivo es duplicar la cantidad de pasajeros en cuatro años del 2015 al 2019. Cuatro. Duplicar la cantidad de pasajeros entre 2015 y 2019. Veamos el anuario estadístico 2019 de la ANAC, Administración Nacional de la Aviación Civil, que también les dejo en la descripción. En 2015 volaron 22 millones de pasajeros. El doble es 44 millones. En 2019 volaron 30 millones. Nos quedamos cortos, Guillo. Me dirán, pero aumentó la revolución de los aviones y coso. Sí, la cantidad de pasajeros transportados vía aérea aumentó 34%, que es el crecimiento vegetativo del sistema. Según los mismos datos del ANAC, en los ocho años del gobierno de Cristina, la cantidad de pasajeros aumentó 62%. Y en los cuatro años del gobierno de Néstor, esa cantidad aumentó 35%. Más que en la gestión Dietrich. Y este sigue hablando de la revolución de los aviones. Además, ¿te acordás lo que era Flybondi? Dejaban a gamba medio mundo. Y Norvegia no llegó ni al final del gobierno de Macri. ¡Qué chantas y qué delincuentes! ¡Por favor! En lo que respecta a movilidad urbana, multiplicar por tres la cantidad de pasajeros en los trenes del área metropolitana. Cinco, multiplicar por tres la cantidad de pasajeros de los trenes en el AMBA. En 2015, el sistema de trenes de AMBA había transportado 330 millones de pasajeros. Triplicarlo, como prometió Dietrich, implica subir a mil millones de pasajeros. Veamos los datos de la Gerencia de Fiscalización de Gestión Ferroviaria, página 10 del informe que les dejo en la descripción. Tampoco llegamos. 436 millones de pasajeros. Nos quedamos cortos en apenas 564 millones. Y si miran, en el cuadro de al lado, pasamos de 85 a 99 pasajeros por tren. O sea, el aumento de pasajeros no se dio poniendo más trenes, sino amontonando gente. ¡Qué chantas y qué delincuentes! ¡Por favor! Lo de chantas quedó clarísimo. Lo de delincuentes merece unos minutos más de explicación. Los cuatro años de mentira de Dietrich Landia no fueron gratuitos. Le salieron mucho dinero al Estado, a todos nosotros. No miles de dólares. No millones de dólares. Miles de millones de dólares. Esa deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, de otros 60 mil millones de dólares con los acreedores privados. Yo le quiero preguntar a argentinos y argentinas. ¿Ustedes vieron esa deuda en sus barrios? ¿Vieron mejores hospitales? ¿Mejores escuelas? ¿Más patrulleros? ¡Nada! Lo que hubo fue nada. 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 Ni autopistas, ni puertos, ni trenes, ni aviones, ni Plan Belgrano. Nada. Buena parte de los 100 mil millones de dólares que se tomaron como deuda se fueron en la corrupción y la ineptitud de Macri, Dietrich e Iguazel. En primer lugar, para todas estas obras faraónicas que anunciaban y no hacían, contrataban consultoras para realizar los informes técnicos y armar los pliegos licitatorios. Tarea que podían hacer mejor y gratis los trabajadores del Estado. Para que se den una idea de la guita que tiraron a la basura, donde dice basura, entiéndase bolsillo de los amigos. Les voy a dar un ejemplo. El ex administrador del puerto de Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, está procesado por pagarle casi un millón de dólares a una consultora para que hiciera informes técnicos tendientes a armar una licitación para privatizar el puerto y dárselo a Niki Caputo. La justicia, cuando procesó a Mórtola, determinó que había trabajadores del Estado que estaban en condiciones y eran idóneos para hacer esa tarea. Que la consultora fue contratada irregularmente de manera directa y que esa consultora estaba tan capacitada para hacer la tarea para la cual fue contratada como yo para comentar la semana de la moda en París. En segundo lugar, la mayor parte de las obras que anunciaban no avanzaron. Gastaron millones de empleos y obradores, contrataron trabajadores, hicieron unos metros de ruta, echaron a los trabajadores y se fueron. El detalle lo vamos a ver en otro video que estamos armando. Como ejemplo les voy a mostrar lo que pasó en la ruta 7, la del anuncio de los 7600 kilómetros de autopistas. Esta ruta es real, ¿no? Ahora estoy lejos, así que me voy a tocar la mano. Esto es real, ¿ven? Lo pego acá. Es real. No es relato, no es zaraza. Esto está hecho. Esto está hecho. Miren lo que pasó en la realidad. De la autopista primer mundista de 190 kilómetros que Dietrich nos trajo a fines de 2017 como casi terminada, en 2019 se habían hecho solo 40. Y a los cuatro meses de la inauguración trucha que hicieron en campaña, la cerraron por insegura. Y tres, en paralelo a estas tres toneladas de mentiras y el multimillonario despilfarro de recursos del Estado, Macri, Iguazel y Dietrich no dejaban negociado por hacer. 3.1. Robos descarados, como los 750 millones de dólares que les regalaron a autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste, es decir, Acceso Norte y Acceso Oeste, por una demanda que los concesionarios iban a perder contra nuestro gobierno en el CIADI. Y además les renovaron las concesiones de las autopistas con nuevas reglas en contra de los usuarios. Cada vez que llegan a un peaje, estén en una cola interminable durante más de cinco minutos sin avanzar y no les levantan la barrera, sepan que fueron Macri y Dietrich los que le regalaron esa cláusula a las concesionarias de peaje. Y además de ademases, el accionista de autopistas del Sol, Mauricio Macri, obtuvo un 454% de ganancias con su sola firma, la firma de Michetti, porque le hizo firmar a la pancha que teníamos de vicepresidenta ese decreto. El robo fue tan escandaloso que a Comodoro Pi no le quedó otra que llamar a indagatoria a todos y procesarlos. Pero los delincuentes de Martín Irursun y Leopoldo Bruglia los desprocesaron. 3.2. Robos disimulados, como los 1.300 millones de pesos que debían usarse para seguridad vial en las rutas 5, 7, 8, 22 y 34. Y los usaron para la campaña, porque además Dietrich de todo esto era el jefe de campaña de Mauricio Macri, el que recaudaba para la campaña. Y 3.3. Robos de punga, como las facturas truchas que Iguacel presentaba para simular facturaciones a seis bares de San Telmo cercanos al edificio de Vialidad y que usaba para robarse el dinero de las cajas chicas. Esta causa la está investigando el juez Casanelo. Suscríbanse al canal, que vamos a seguir chequeando una por una las obras que prometió Dietrich y las que dijo que hizo. Por lo que vimos hasta ahora, es todo... Farlopa. Farlopilla, sí señor. Bueno, me voy a presenciar el lanzamiento de la misión Aurano. Sale de Cabo Iguacel. ¿Te llevo? No, dejá, me voy en subtren metro motoyet nave espacial Yatecleta. Me avisan que no vaya. Se posterga por lluvia. Lluvia de inversiones. ¿Y cómo sabían que ibas a ir? En Dietrichlandia se perfeccionaron y ya te espían en tiempo real. Uy, mirá, Alconada salió a pasar el perro.